¡Hola, hola familia! ¡Buenos días, buenos días! ¡Hoy es lunes! ¡Yay! ¡Hola Lenny! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay pues sí amigos! ¡Hoy es lunes! ¡Feliz lunes a todos! ¡Que tengan un bonito inicio de semana! Nosotros estamos aquí, ya fui a dejar a los niños a la escuela y ahorita vamos a ver que mi hijo quiere comprar un carro y también mi hija nos invitó a desayunar chilaquiles y pues vamos a ir, entonces ahorita vamos a ver, me imagino que primero vamos a ir a ver lo del carro no sé bien, pero sí este, pues a ver que tal nos va y también espero y les haya gustado el video de los 15 años de mi sobrina Jackie estuvieron muy bonitos, este, le quiero mandar un saludo a Dani, ¡Hola Dani! Dani es la persona que maquilló a mi sobrina y este, también Dani tiene una academia de baile allá en México así es que todas las personitas que me están viendo allá en la capital, allá en el DF, les recomiendo mucho a Dani aquí le este, es muy linda persona Dani, el, como les comento, fue la persona que maquilló y peinó a mi sobrina Jackie aquí quedó muy muy bonita, así es que amigos este, pues aquí vamos a seguir dándole ya prendieron la camioneta, así es que en un ratito nos vemos, ¿ok? Bye familia ya estamos aquí, no me veo viendo los carros no sabe mi hijo que agarrar, no sabe, no sabe, mire pero quiere un carro y luego dice que una camioneta no se decide amigos, no se decide pero, pues a ver miren este es el que quiere mi hijo este carrito es el que él quiere no se ve muy bien por dentro pero este es el carro que quiere mi hijo como ven como ven, como ven, como ven como ven no crean que es un nuevecito, ¿verdad? pero por algo se empieza ya ven que ahorita los jóvenes, pues o no sabe si esta a ver ¿por cuál votan amigos? ¿por esta? mami o por este mami ¿qué dicen? ¿qué dicen? mami, mira, ¿cuál es cosa? a ver guau ¿cuál te gusta Lenny? ¿esta o ese? ¿cuál quieres? esta o este ¿cuál quieres? esta ¿ese? sí ¿sí, verdad? no, mejor esta mejor que se compre esta vente mejor esta camionetita ¿cómo ven? miren esta se está abierta no sabemos bueno, más bien él, ¿verdad? porque pues va a ser para él miren ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? a ver, a ver amigos familia pues ya salimos ahorita del dealer pero está indeciso hola, hola pero está indeciso no sabe si agarrar la camioneta o el carro pero ustedes ¿por qué carro? ¿o qué camion? ¿cuál de los dos que se los mostré recomiendan ustedes? ¿el carro? ¿la camioneta? díganme aquí en este en los comentarios por cuál ¿verdad? ¿cuál les gusta a ustedes más? porque no sabe no sabe yo voto por la camioneta porque como trae cuatro por cuatro para la nieve es mejor pero o sea su gusto va a ser para él pero y luego pues mi Ben no tiene cuatro por cuatro mi Ben no tiene cuatro por cuatro me va a andar patinando ahora en la nieve ahí cuando se atasque en una de las bajaditas que hay por acá ahí pues que se baje a empujarla no uso esta o la otra pero sí amigos déjenme aquí su este mensaje por cuál votan si por el carro este o por la camioneta y pues ya si ya ustedes ayudan a mi hijo a ver cuál cuál por cuál se decide tú cuál quieres Lenny el carro o la camioneta la camioneta ya van dos votos para la camioneta a mí me gusta el carro pero mejor el carro mejor el carro no la camioneta porque atrás en la camioneta podemos echar tu bici y ahora que papi si compra la chimenea ahí echamos la chimenea así es que amigos aquí en los comentarios déjenos qué es lo que quieren carro o camioneta ok ahorita ya voy para la tienda mi hija ya nos está esperando a comer y pues ahorita nos vemos ok bye ya estamos aquí amigos miren chichina miren unos chilaquiles con frijolitos y un juguito con bolillito allá está Lenny también él comiendo pizza pero aquí andamos amigos pues ya vamos a comer buen provecho a los que estén comiendo cenando desayunando ok amigos familia ya estamos aquí en casita y hasta aquí Melanie y pues sí amigos ya se acabó el día de hoy ya es noche y pues sí amigos aquí no se les olvide dejar en los comentarios este qué carro quieren que compre mi hijo si la camioneta o el carro y pues ayúdenlo porque está indeciso no sabe así es que ah otra cosa también les voy a dejar aquí en la cajita de información el link de mi amigo Dani este para todas las personas que que están en el distrito federal que que quieran un maquillaje o este también tiene academia de baile él este para 15 años bodas este yo aquí se los recomiendo aquí les dejo la su link para que lo visiten hace un muy bonito trabajo saludos Dani y pues hasta aquí amigos los dejamos cuídense mucho que Dios los bendiga y pues nos vemos en otro video ok bye 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 Gracias.